Vamos a ver cómo tratamos una matriz inconsistente, cómo podemos mejorarla. Cuando construimos matrices de comparación pareada a través de encuestas a los expertos, podemos encontrarnos con casos en que las matrices sean inconsistentes. Pero esa inconsistencia puede ser muy variable, podemos encontrarnos con matrices que sean ligeramente inconsistentes, como en este caso, una matriz 4x4 tendría que tener una consistencia inferior al 9% y tiene una consistencia, en este caso, del 13-23. Podríamos decir que es una matriz ligeramente inconsistente. Y el otro caso es cuando la matriz es definitivamente inconsistente. Bien, en el primer caso podemos intentar ver si en la matriz hay algún pequeño error dentro de la matriz y, corrigiendo ese pequeño error, nos permite pasar a ser consistente. En este segundo caso, donde la matriz es muy inconsistente, lo mejor es olvidarse de esa información e intentar trabajar con otro experto o volver sobre ese experto mismo y explicarle mejor al sistema a ver si se consiguen matrices consistentes. Vamos a ver el primer caso, cuando una matriz es ligeramente inconsistente. Suele suceder muchas veces que el experto, después de distintas comparaciones que se le presentan, confunde el orden de la respuesta. Este sería, por ejemplo, este caso, donde la matriz es ligeramente inconsistente y aquí vemos que solamente variando este 1-3 pasando a 3, automáticamente la matriz se convierte inconsistente. Esto es un caso bastante normal y suele suceder por la razón que apuntaba yo anteriormente. El experto preguntado, pues, se confunde en el orden y lo da al revés. Entonces, revisando la matriz, se observa rápidamente que cambiando ese orden, la matriz se convierte en consistente. Hay otros casos en que ya es un problema de apreciación. Por ejemplo, aquí tenemos esta matriz, que es también ligeramente inconsistente, y si nos fijamos en ella, vemos que, por ejemplo, en este caso de aquí, esta cuantificación resulta que C no llega ni a moderadamente mejor que A, y que A es bastante mejor que B, y sin embargo, al comparar C con B, pues es moderadamente, el experto dice que es moderadamente mejor que B, lo cual no tiene demasiado sentido, ya que si este es dos veces mejor que A y A es cinco veces mejor que B, pues, evidentemente, C tiene que ser más de moderadamente mejor que B. Si lo cambiamos a siete, uno siete, o uno seis, automáticamente la matriz pasa a ser consistente. Estos son otros de los casos que se suele dar con alguna frecuencia, y que, revisando ligeramente la matriz, o revisándola con un experto, o diciéndole que la vuelva a revisar él y que vea que hay alguna puntuación que no es correcta, automáticamente el experto se da cuenta de ello y se cambia. O sea que, un poco resumiendo, cuando nos encontramos con matrices ligeramente inconsistentes, pues se puede y se debe intentar ver si esa inconsistencia se debe a detalles pequeños y cambiarla, modificarla y convertirla en consistente, y por lo tanto poder utilizar esa información, y cuando es muy inconsistente, lo mejor es olvidarse de ella y pasar a otro experto o seguir con otro tema. Bien, con ello, damos por finalizada esta presentación de cómo mejorar o tratar una matriz inconsistente.